No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal la es No lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo Ponle fin a mi amor ¿Dónde se fue tu amor? No habrá desoración No habrá desoración Llévame contigo Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Para buscarlo rápido No habrá desoración No habrá desoración No habrá desoración Mentira Tag intento No habrá desoración Macar Transcributo Camilo Acá Qué bien te ves, te adelanto, no importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo traviesco, algo mal Una aventura más divertida, si voy a ir a pedir Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los huileres y la regla es que no sé Si te falto el respeto, lo coloco a la cor Si levanto tu falda, me harías el derecho a mi grito sensate Si te parece prudente, esta propuesta indecente A ver a mí, permíteme apreciar tu desnudo destino Relájate, es de partir y calmar tu timidez La vida de tu alma es más divertida, si voy a ir a pedir Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los huileres y la regla es que no sé Si te falto el respeto, lo coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a mi grito sensate Por ir en juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba, rollo! ¡Es un discurso en mi deje! ¡Es un discurso en mi deje! Y luego you and I, me and you Terminamos en la cama, que rico A part of you and I, me and you Vuelamos tachas, bailamos tachas Y luego you and I, me and you Terminamos en la cama, terminamos en la cama I love you, you and I, me and you You and I, me and you You and I, me and you You I, G, G La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Bien Regresamente Música Escucha las palabras y lo voy ¿Será este sueño que te he perdido y que en verdad no te entiendo? ¿Cuánto quisiera? ¿Será en mis ojos que empezaste? ¿Será posible olvidar aquel román si la pasamos? ¿Será posible un día decirle que por el fin ya no te amo? ¿Qué me dudo mucho, mi amor? Es como ver el pez del mar poder volar Y aunque te deje de armar, es imposible que te pueda animar ¿Cómo es que dicen? El pez del mar poder volar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo el mundo con la palma dice Todo el mundo ahí arriba, ahí arriba también con la palma Quiero oír la palma, quiero oír la palma, quiero oír la palma Quiero oír la palma, 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 quiero oír la pal Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía No conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me rima tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama Sigue siendo mía ¡Arriba! Dicen que un clavo está cumplado Pero es que solo ríe Siste una herramienta que saque mi amor Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía No conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me rima tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama Sigue siendo mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Haga, mía, 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 mía Y me he convertido en un bufón, un palazzo en el salón, cuando digo diarte. Yo, de privado y vencedor, engañado en el amor, y me dice que te mate. Yo le diría el corazón que me olvidara, y sumamente me gritó que te caigara. Y me confié en el abresista, y me grito, y desmanejo en la fronancia, yo le pido. Yo le dije a mi alma, yo no, que no fue nada, y se le dejó de cara. Yo le dije a mi alma, yo no sé nada, sin vivir, no puedo ser nada. Yo le dije a mi alma, yo no sé nada, sin vivir, no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada. Yo le dije a mi alma, yo no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada. Yo le dije a mi alma, yo no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada. Yo le dije a mi alma, yo no puedo ser nada, y sumamente me gritó que te caigara. Me refiere a mi alma, yo no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada. Y me refiere a mi alma, yo no puedo ser nada, sin vivir, no puedo ser nada. Ay, chichi, un poquito se fiesta No me lo he hecho, no me lo he hecho Y si vives a un unito, no solo es llora, basta su verdad Y mi amor, ayúdo, 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 ayúdo por tu amor Y mi macho es tu copia, ni la bonita, yo no doy Y mi amor, ayúdo, 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 ayúdo por tu amor Y estoy en menos, ya no siento los ojos Cuálgame en un milito, siento amor Y desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes suena rojo el corazón Con sus besos y su poder Que el amor no debería de existir No hay feo que esté contenta Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal De la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no lo voy Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Me caigo La televisión se da Que mueran las novelas de amor Y que el DJ viene a hacer tu amor Y si me suenan cancioncitas de amor ¡Ahí atrás! San Martín se ha convertido en un negocio El carajito del amor Es un daño, ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal ¿Cómo dicen? Que el amor no debería de existir No hay feo que esté contenta Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no lo voy Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Me caigo La televisión se da Que mueran las novelas de amor Y que el DJ perdó su ropa Y si me suenan necesitas de amor ¡Gustos! ¡Gustos! Si una vez un sabio me advirtió Y ya me quiero Que el amor te hace feliz Pero solo vuelvo un momento Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no lo voy Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí Tengo el alma en amargura Que mueran las novelas de amor Y que el DJ perdó su ropa Si me suena cancioncita ¡Imite mal de amor! Yo no sé Tengo el abrir a este finger Tengo ese sueño Listo Tengo un arroz 중 Tengo un arroz Tengo el sueño Yo no sé Tengo el sueño Tengo el que no Antisocial No a cioteles ¡Suscríbete! 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 Yo quiero vivir, vivir, no lo sentí Que tú no te quedas pasando así Y fuiste el amor de mi vida Y hablándote, claro, no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedes sentir Ay, es que se ha prometido Ay, es como el invierno se en el mar Sería un poco asurdo y al pasar Porque me sentías en toda tu vida Y desde a tu lado no es tu mar Yo busco más y tú eres tempestad Tener a dar el mejor destino y feliz Y no puedo ser más tu oliva Han pasado muchos años sin resistir Hasta que lloré el sabor de la felicidad ¡Meggy Grohl! Mi pie no entiendo en mi amigo Sigo la privada Y me traigo en tu lado de mí Pero aquí le quiero escapar ¡Meggy Grohl! Prefiero vivir, vivir, no lo sentí Que una eternidad vas a tomar así Y fuiste el amor de mi vida Y hablándote, claro, no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedes sentir ¡Meggy Grohl! 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 ¡Meg 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 Grohl! Nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Sea de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Mi arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafias tu león si me lo pides Me convierto en total santo Eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por amor siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tu amor está completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber Deje cierra la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte No se lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Póleme un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el mar de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpica Y sin saber Es una vía láctea Que gira Y me la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimeta Y no los lloro Para que no salgan Tus besos De mi vista Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Como frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua del río Para encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Rápido! Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío Frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio Mi bien Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso le quiere La princesa se marcha Por creerla mía Hoy no es Por tan creído Y sentirme suprema Indestructible Inmoneradora Mi abuelo Y el titán Y que es un yema Y su nieto No es de hierro Ni un inmortal Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor Es todo Un Un El soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y el dinero Si quisiera No la puedo comprar El soberbio Si alemón ya no quiere regresar Me de una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lugo Y un alma en pena Un palacio con todo Menos la reina Y el puertón abierto Por si quiere volver Fue prepotente Me sentía Superbar Indestructible Y pone a llorar Mi abuelo Y el titán Y que es un yema Y el romero No es de hierro Ni un inmortal Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar Y el cielo abatido Si alemón ya no quiere regresar Me de una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Piña Me quiero morir Eres virtuosa más que fiel Un gran dios Y un gran dios inigualable Y un quince En escala De uno a diez Es el ahora Y el poder Que conduce al infinito A todo hombre Que te suele reconocer Eres mi droga Y un gran dios inigualable Un gran dios inigualable Y un gran dios inigualable Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que es tan ojo Hacen por el exceso Que minutos llegan horas Deborándote mujer Eres afrodisíaco exquisito Me incita sin ti Has tomado un salvaje Y me entrego A tu aroma a surtir Has borrado las ansias De aquel hombre infeliz Por ti Soy feliz Y yo por ti No pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y yo por ti You need this in your life. Margarida. Brincón. Oye que feeling, mami. The King. Stace King. Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin. Has tomado un salva y me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti. Soy feliz, yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro. And you, my baby, my lady, and you make me complete. ¿Quién eres tú? 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 Para sentirte superior dueño de ella. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Cállate! Yo cambié la vez Y le tragué el alma Con una sonrisa que alumbraba mi mañana Yo también sentí Que ya fue mi amor No solo pasión entre las sábanas rojadas Yo también solo vivía por ella Y si la medía le consigue a la luna llena Fue su amigo, buen amante, así me sé ¡Arriba! Yo sentí los latinos esta noche Yo también llamé Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo le tragué todo Yo también llamé Y luces caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes De miel que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también llamé ¡Ah! ¡Guillte! ¡Quiz tra液ا! ¡Trustín! ¡República Dominicana! ¡Puerto Rico! ¡Una! ¡Everything! Me entregué mis emociones y ni la aventura Me entregaría la luna todo por ella Un amor imparable en todo mi vida Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz ¡Que se sientan los latinos, vamos! ¡Vamos! 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 Llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido Para ti, hasta siempre te amaré fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito regalarme tu amistad Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas malita y no, no, no Llévame contigo, si te baste la canción Llévame contigo, aunque sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido I want to see you guys like this Do that for me Nice, beautiful And ladies, keep it sexy, keep it sexy Take me with you tomorrow Tomorrow, take me and I won't bother Take me, take me, take me, take me, take me with you Tomorrow, 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 tomorrow Hola, me llamo Romeo Qué bien te ves Te adelanto, no importa quién sea Dígame usted Si he hecho algo otra vez o algo más Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que sepa que los huyeres y la regla es que no sé Si te falto el respeto y lo coloco a la cor Si levanto tu falda me harías el derecho A mi grito sin satélite Que le muevo tu mente Si te parece prudente Esta propuesta indecente Adelante Permite me apreciar Si te desnudo, te quiero Relate Este bandín y calmar Tú te inolvides Tu me pido Y una de tus amas más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los huyeres y la regla es que no sé Si te falto el respeto y lo coloco al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a mi grito sin satélite Poner en fuego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba de tu mamá! ¡Arriba de tu mamá! ¡Que su discurso en mi de aquí! Gustavo ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¿Cómo te llamas a ti y 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 a ti Terminamos en la cama, que rico A part of you and I, me and you Bailamos tachana y bailamos tachana Y bailamos yo, bailamos en mi y a ti Terminamos en la cama, terminamos en la cama A part of you and I, me and you But I, you without you But I, you without you You, you without you I, youθεí, you La mejor versión 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 Me parecido eternamente No quiero ser nuestro rival Ha pasado muchos años sin resistir Hasta que yo reza amor de la felicidad México Me quiero un niño, mi amigo, mi amigo Siendo la privada Me he perdido en tu lado de mí Pero que hoy quiero escapar Me he perdido en tu lado de mí Me he perdido en tu lado de mí Y no sufrí que una eternidad Pasando en la fin Fuiste el amor de mi vida Y hablando de la vida no te voy a mentir Y me da lo mismo que pueda servir Ha, 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 ha Estos un arco de venta y conmigo Ha, ha, ha Que es como yo que no se temerá Ha, 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 ha Seguiré un poco absurdo Y me ha faltado Por es que no se temerá Por es que no se temerá Sin ti no va a empezar ¿Por qué seré más tu vida? ¿Por qué no seré más luna? Después de una torreña y con mi mar Es como un ingenio serás Sería como absurdo y alzatar ¿Por qué seré más sin tocarlo? ¿Por qué seré más luna? Ay, mi hija se hace la mystical Yo no soy fácil me despertar Te quiero dar el mejor del cielo y terminar No quiero ser en oscuridad No quiero ser en oscuridad No quiero ser en oscuridad Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Se ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea si deseas Por ti nada un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafias tu león si me lo pides Me convierto en tu amor Me convierto en tu tal santo Eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por amor siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial Mi pan y mi vino Y en tu templo quiero morir Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente con ti Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber Eres el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parece No es el occidente Audio Jungle 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 Audio Chaco 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 audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle